Bueno, buenas tardes, estamos ya casi al inicio de este primer directo que vamos a tener. A ver si ustedes me escuchan bien, no sé quién está conectado. Creo que por ahora ninguno, estoy hablando solo. Bueno, vamos a ir esperando que llegue. Ahí veo que hay un usuario conectado. En fin. Verónica García dice que se está refrigerando. ¿Qué tal Verónica? Feliz día del trabajador, trabajadora. Bueno, refrigérese y tenemos un ratito. En 15 minutos empezamos con la... Mi vecina Vero García. Qué bueno que te hayas conectado. Bueno, andá a refrigerarte, tranqui. A prepararte tu refrigerio y... 15.30 empezamos. 15.30. A ver esto... 15.30. Se me escucha bien, por lo visto, ¿no? Bueno, tengo monitorización acá. Dice que la conexión es excelente. Vamos a ver cuánto dura. ¿Qué es la conexión? En fin. ¿Qué es la conexión? ¿Qué es la conexión? En fin, yo quería evitar... Esto lo comento, digo, mientras esperamos, no hay... A ver... En fin, decía que... Mi idea... Esto lo comento, digo, hasta que se vayan conectando más gente. Esto, oficialmente empezamos tres y media de la tarde. Yo esperaba que iniciara el video que no hubiera demasiado baches de silencio, ¿no es cierto? Pero bueno, es la primera emisión, ya le vamos a ir tomando puntería a la cuestión. Me veo con delay en lo que sería la monitorización que me permite hacer YouTube. Me veo a mí mismo con un cierto delay, no así a través de una aplicación por la cual transmito. Me dice acá que hay dos usuarios simultáneos. Una es Vero García, que ya me saludó, ya nos saludamos. Y el otro seré yo. Sergio Cacabelo Rivier, un amigo. Habría estado conectado, no sé si sigue conectado. Lamentablemente, la única manera que tengo para que ustedes se conecten es que utilicen el chat. O sea, por ahí me hablan. Estaba estudiando la posibilidad, tal vez para un futuro, una futura transmisión en vivo, de incorporar un gadget, sería, de WhatsApp. Onda que mientras estamos transmitiendo, ustedes pudieran dejarme alguna grabación de audio que yo pudiera pasar en el vivo, escuchar eso, compartirlo entre todos y tanto yo ir respondiendo. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Mientras tanto voy a ir haciendo algunas búsquedas en Google. como para tener algunos temitas a mano para ir charlando en este hermoso encuentro. ¿Hm? 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 Gracias. Acá YouTube me advierte que la tasa de bits de la emisión de audio es inferior al valor mínimo recomendado y me recomienda al valor inferior al valor mínimo recomendado. Ajá. ¿Y dónde lo configuro eso? Para... Bueno, no sé si en todo caso díganme ustedes si se escucha bien. Ahí entró mi señora esposa Gisela Courtois. Dice yo ya me refrigeré. Tecito con leche y jengibre. ¡Qué tool! ¡Fantastic! Diría yo. ¿Alguien que me diga si me escucha bien? Posiblemente me escuchen con delay. A ver, les voy a decir acá por el chat. A ver... There we go. ¡Brushale! ¡Qué tool! ... Por ejemplo, recién me pongo los anteojos. Y todavía no veo en pantalla que me vea a mí mismo con anteojos puestos. Vero García me dice que se escucha perfecto. Gisela Courtois dice, se te escucha igual. ¿Igual que qué? Entró Edgardo Oscar Montero. Hola, se escucha bien, me dice. ¿Qué tal Edgardo? Te mando un saludo grande. Vayan diciendo de dónde son. Algunos ya sé de dónde son, ¿no es cierto? ¿De qué ciudades? Quiero decir. Así vemos qué amplitud territorial, espacial, planetaria estamos teniendo. Por de pronto, Vero García es de acá unos pocos metros, es vecina mía, vecina nuestra con Gisela Courtois, que ya saben que creo que conocen a Gisela de algún video que hemos subido en este canal. Algún video que compartimos juntos. Bueno, es mi esposa, vive en mi misma ciudad, digamos, ¿no es cierto? Comentanos, Edgardo, de qué ciudad sos, de dónde nos estás viendo. Bueno, me parece bien. Están preparándose sus refrigerios. Me parece adecuado y pertinente. Mientras tanto voy a buscar alguna información. Porque hubo alguna gente que me fue dejando así como temas de consulta para ir charlando en los videos previos que hice de anuncio de este encuentro. Yo en algún momento les pregunté, bueno, ¿de qué temas les gustaría que charláramos en el evento en vivo? Y algunos me fueron dejando. Entonces voy a buscar alguna referencia. Vamos que decía, interesante los temas que me han dejado así como para querer charlar. Y desafiantes, en algún sentido, porque son como elementos y temas muy particulares de nuestro ámbito literario, sin lugar a duda. Que a mí me llevarían como un tiempo largo preparar. Con lo cual, por ahí, a un par de personas, mucho para decirles sobre los temas que me han sugerido. No voy a tener. Pero, ya que hicieron las consultas, por lo menos consignar los temas. Y, de última, lo dejamos ahí en el tintero para darle más desarrollo en el futuro. Por lo menos, llegado el caso. Por de pronto está bueno que lo hayan convocado algunos temas para, mínimamente, ver que a veces un ámbito como el de la literatura puede ser mucho más amplio. Y, sin duda, es mucho más amplio de lo que hasta incluso pudiéramos llegar a conocer. Porque es tan vasto todo, ¿no? Son tan vastas las bibliografías con sus temas intrínsecos, que cómo llegar a conocer en una sola vida absolutamente todo. Hay, desde siempre, tensiones al interior. Ahí veo más gente. Marcela Gandulia, buenas tardes. ¿Cómo estás de Montegrande? Edgardo Montero acá me comenta que él está viéndonos desde Villa Florito, Banfield. Vamos con el conurbano. Bueno, un abrazo grande. Feliz Día del Trabajador a todos, ¿no es cierto? Este, celebramos estos más de mil suscriptores que tenemos en el canal. Ya a este punto, ya a esta altura tenemos, yo puse en el título que celebramos 1060. Bueno, ya vamos por los 1080. Celebramos a los 1080 y los que vengan, ¿no es cierto? Este. Bueno, a medida que vaya ingresando más gente, iremos... Aguante el barrio de Maradona, dice Gisela Courtois. Totalmente, Villa Florito, barrio de Maradona. Y Montegrande es barrio mío, yo pasé mi adolescencia en Montegrande. No soy Maradona, pero bueno, soy la Angella. ¿Qué les iba a decir? Bueno, en esos temas que habían propuesto diferentes concursantes, participantes de este canal, algunos más asiduos que otros, pero bueno. Uno fue Eugenia de Uruguay, que... Ahí está Cristian Morales. Eh, buenas tardes y feliz Día de los Trabajadores. Feliz Día de los Trabajadores a todos. Cristian Morales, un amigo, un compañero de militancia. Hoy por hoy, no sé por dónde anda... Contanos, Cristian, dónde estás viviendo. No te grandes, Pelau, me dice ahí Gisela Courtois. Ustedes me agrandan día a día. Por lo menos el canal me lo agrandan. Y eso está... Nunca voy a dejar de estar agradecido. Cristian Morales estaba diciendo que es un compañero. Él dice que el sur es lo más, como diría Borges, Tierra de Bárbaros, en sus dos acepciones. Eh, sí. Borges tenía esa manera de decir las cosas, ¿no? Luciana Hidalgo Bartocci. Feliz Día. Ahí nos saluda. Eh, Luciana, otra compañera de militancia del barrio de Once de Cava. Cristian Morales, que no sé. En la NOS, me dice. Estaba en muchas zonas sur. Del conurbano. Eh... Bueno, además, este, nos trae... Cristian Morales nos trae la cuota de participación paraguaya. Porque es un hermano latinoamericano, sudamericano. Que entiendo que hace mucho tiempo que vive en Buenos Aires. Es, eh... Me gusta, me gusta que aparezca así, este... Versatilidad y... Versatilidad sería... Bueno, variedad. Eso quise decir. Vayan proponiendo temas si quieren, no sé, que leamos algún poema. Yo tengo acá preparadito, les decía, algún tema. Eh... Les estaba comentando que, bueno, en algún... Alguna grabación pasada, distintos participantes del canal fueron proponiendo temas. De los que no voy a poder dar cuenta profunda. De muchos, como les decía, desconozco. Eh... Tal cual aguante Hispanoamérica, me dice Cristian Morales. Eh... Uno de los temas que proponía Eugenia, ella oriunda de Uruguay, era el tema del situacionismo en la literatura, teniendo como principal referente a Guy Debord. Un... Un... Autor francés con ese nombre, ¿no? Evidentemente, muy no lo tengo a este muchacho. El situacionismo, que es el... El movimiento situacionista, según Wikipedia... Eh... Vamos, que siempre Wikipedia es lo que tenemos más a mano. Y... Es como inevitable recaer en Wikipedia. ¿Qué tan confiable es Wikipedia? A veces sí, a veces no. Como siempre le digo, tomemos con pinzas. El movimiento situacionista o situacionismo sería la denominación del pensamiento y la práctica en la política y las artes inspirada por la internacional situacionista. O sea, existió entre 1957 y 1972 una internacional situacionista. En fin, yo me entero, pero... Dice, el sustantivo situacionismo suele ser rechazado por los autores del mismo. Bueno. Eh... Es... Es divertido. Sí, siempre que algo arranca con... Con el... Con el casi prefijo internacional, tiene que ver, se relaciona con el marxismo, Eh... Por ende, con el avant-garde, la vanguardia. Y también, dice acá Wikipedia, eh... Bueno, es una corriente vanguardista, la del situacionismo, cuyo planteamiento central es la creación de situaciones. Si bien ellos rechazan... Los situacionistas rechazan que se los tilde de situacionistas. Eh... Pero, bueno, lo que planteaban era la creación de situaciones. Eh... Y esto debido a una convergencia de planteos al interior del marxismo, y... De la avant-garde, la vanguardia, y de la internacional letrista. Había otra internacional más, que era la letrista, que fue la primera escisión del movimiento letrista de Isidro Rizud. Vamos que... Me gusta todo esto porque da para un cuento estilo... No sé, se me cruza entre Marco de Nevis, se me cruza Humberto Constantini, que acá me están acercando un libro de Humberto Constantini. Eh... Y... Bueno. Esto se dio, decía, como una convergencia de planteos al interior del marxismo, de la vanguardia, de la internacional letrista, y del movimiento para una Baujas imaginista. Cómo todo se va como ramificando, este... Se me va a ver... En subcorrientes, que finalmente terminan disolviéndose en la nada, ¿no? Este... Dejan su impronta ahí marcada, para que nos divertamos un rato enterándonos de que existieron. Dice, en 1968 el movimiento propuso el comunismo consejista como orden social ideal. Bueno, muy borgiano además todo, ¿no? El jardín de senderos que se bifurcan. Eh... Una cosa, eh, locos. A ver, ¿qué están diciendo ustedes? Los estoy aburriendo mucho. Sí, claro, ustedes no tienen cómo chiflarme, porque yo me pongo a hablar, y por ahí se embolan un poco con estas cuestiones. Este... A ver, Luciana dice, Monty, no sé si lo digo bien. Quiere... A ver, leer a Monty, puede ser que leamos un parrafito de Monty, es un poco arduo, porque es... Lo que yo tengo de Ricardo Monty es novela, pero podemos leer un parrafito. Uno que nombraste muchas veces, sí, la creación de... De Ricardo Monty, que pronto sale... En audio... En formato audiolibro, por entregas, en este mismo canal, a la misma batidora. Acá Gisela me viene acercando libros. Ah, quiere que lea un relatito que es precioso, de Marco Denebi. Es un poco... A ver... Ah, es breve. Se puede leer esto. Eh... Luciana sigue diciendo, Me plantaron la intriga con Monty. El poema que leíste en tu casa, era de ese autor, ¿no? Y una hermosura. Me parece que no, que no era. Es el poema que había leído Gisela en aquella reunión que tuvimos en casa. Eh... Sigue diciendo, Luciana, saludos desde Buenos Aires, a Tarija. Tarija, la calle. La calle Tarija, que es donde... nos situamos... convenientemente. La familia... Langelia Courtois, o Courtois-Langelia, perdón por el... poner al burro adelante. Eh... Gisela dice que... aclara que no, que aquel poema que habíamos leído, Luli, era de Humberto Constantini. Y ella dice, ah, 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 bueno, ese también me encantó, Gisela. Bien. les voy a leer un cuento que me acaba de acercar mi señora esposa, de Marco de Nevi. Está al interior del libro Falsificaciones. Muy, muy lindo libro. Eh... el relato, un relato breve, se llama La Niña Rosa, y creo que lo van a disfrutar mucho, y creo que les va a gustar. En fin, dice así, La Niña Rosa. En el interior de su palacio, todas las tardes La Niña Rosa se asomaba al paisaje de los gobelinos, los tapices flamencos, y los cuadros de un célebre pintor inglés. Sus escarpines de seda se posaban apenas sobre el bujo, ya de un solo color, ya jaspeado de las alfombras. Comía en vajilla de porcelana y con cubiertos de plata La Niña Rosa. Decía, Por favor, por favor, no os incomodéis. Y con un ademán que era como si dibujase en el aire el cuello de un cisne, os invitaba a sentaros. Recitaba en francés la fábula de la cigale et la fourmi. Algo así en francés. Por la mañana oía gabotas, al mediodía un rigodón, a la tarde varios minués, y se dormía con una chacona que como tiene un ritmo lento estimula el sueño. La zarabanda también tiene un ritmo lento, pero la Niña Rosa había prohibido tocar zarabandas porque su origen no es nada decente. La Niña Rosa olía a rosas y cuando no olía a rosas, olía su pañuelo perfumado con esencia de rosas, la Niña Rosa. Prohibido acercarse a la Niña Rosa a los que tenían un rostro medianamente hermoso. Había que ser muy bello y muy fino y saber hacer una reverencia y besarle la mano y después hablar de temas elevados y profundos en un lenguaje recamado de palabras preciosas. Hasta las uñas eran rosas en la Niña Rosa. No tenía rodillas porque las rodillas siempre son feas ni codos que se parecen al trasero de las gallinas. De las gallinas porque el trasero de la Niña Rosa era un clavel oculto entre amapolas y su sexo una rosa. La Niña Rosa una vez al día se encaminaba hacia cierto lugarcito secreto del palacio. Prohibición absoluta de preguntar qué lugarcito. Cuando iba al lugarcito todos los relojes se detenían y no volvían a andar sino cuando la Niña Rosa reaparecía sonriente y más perfumada que antes la Niña Rosa. Así fue hasta que el palacio se derrumbó y la Niña Rosa salió al mundo. Vio los paisajes de sal y de arena el barro donde chapoteaban los cerdos el agua fétida de los albañales. Vio la boniga de las bestias olió el olor del sudor y de la sangre oyó juramentos y blasfemias y la música canalla que exhalan los prostíbulos. Vio rostros de cómitres de usureros de ladrones de rameras rostros barbudos siniestros pintarrajeados con heridas con cicatrices con pústulas y con granos. Un cojo escupió a su paso. Un ciego le tendió la mano llagada. Un marinero borracho quiso besarla y la besó. Viejas patibularias le guiñaban un ojo cegado por la catarata y la invitaban a entrar en covachas alumbradas con luz roja. Niños desnudos orinaban a su vista y una pareja de leprosos copuló delante de ella. A través de ventanas sin visillos presenció las riñas de los enamorados la llegada del marido que apaleaba a su mujer el velatorio de un recién nacido el parto de una mujer que gritaba entre sangre y agua y el asesinato de un viejo a manos de su sobrino seminarista. Un paralítico le robó el pañuelo perfumado con esencia de rosas y arrojando al suelo las muletas echó a correr. Un jorobado se masturbó en su presencia. Perros sarnosos y gatos lúbricos le mordieron las piernas. Perdió no se sabe cómo los chapines de raso. Y una muchacha visca le arrebató el abanico con varillas de nácar y un paisaje bordado sobre la seda de la china. Todos ustedes estarán pensando la niña rosa se va a morir de asco y de horror y merecido lo tiene la niña rosa criada entre algodones. Merecido lo tiene quien no participa de la miseria del mundo. ¿Pero de qué niña rosa creéis que os hablo tontos míos? ¿De una niña rosa que es niña rosa porque se pintó de rosa la cara de rosa las uñas de rosa el sexo y el trasero? Os estoy hablando y a ver si me entendéis de una niña rosa como pude hablaros de un hombre tuerto o de la mujer del lunar en la espalda. Así que no imagináis tonterías. Después de atravesar el barro, los salivazos, los orines, los excrementos, los vómitos, los besos de marineros borrachos, las insinuaciones de las viejas celestinas y los insultos y los manoseos y las mordeduras, después de verlo todo y escucharlo todo, la niña rosa llegó a un nuevo palacio y allí se bañó y se perfumó y luego se sentó a la mesa y comió en vajilla de porcelana con cubiertos de plata y dijo por favor, por favor, no os incomodéis y todo recomenzó. Según dice a pie de página este relato, este texto pertenecería a un tal Ludovico Strozzi del libro Interpolaciones, traducción del italiano de un tal JRW realizado en Buenos Aires en 1917, el texto, la información paratextual de un libro que se llama Falsificaciones, ¿no es cierto? Bueno, espero que les haya gustado este agradable cuentito. a nosotros con Gisela nos encanta y lo leemos a cada rato. A ver qué más cuentan ustedes. Bien, ahí apareció mi vecino, amigo, un otro escritor, en este caso un dramaturgo, mi amigo Víctor Chacón, que saluda desde la planta baja de la calle Tarija. Un abrazo grande, Víctor, muchas gracias por sumarte y, qué te iba a decir, y feliz día del trabajador, ¿no compañero? Bien, prosigamos. también en aquella oportunidad que me habían dejado varios contartulios de este canal, me habían dejado sugerencias para charlar en este evento, alguien, Nelson Ramos, me decía si podía hacer algún video sobre Pierre Klosovsky y su Baphomet. Bueno, insisto, son esos, ahí apareció mi amigo personal Franco Domínguez que dice lo escucho mientras tiendo la ropa, me parece genial, en el día del trabajador, este, por suerte, este, esta, esta plataforma te da esa posibilidad, ¿no? Lo pones en modo escucha y mientras tanto trabajás, haces algo en el día del trabajador. Franco, mil gracias por acercarte aquí, Cristian Morales dice, ¿cuántos tenemos de la niña rosa adentro cuando la realidad nos interpela? Sí, vamos que precisamente estaba terminando de leer la niña rosa y digo, ¿cuánto tenemos nosotros cada uno y cuánto tiene la situación general la que estamos viviendo, ¿no? A veces, bueno, en ese sentido, digo, el cuento no es para nada optimista, ¿no? Todo lo contrario, bastante pesimista, o sea, las niñas rosas del mundo que nos gobiernan, ¿no? Este, se reciclan, se reciclan, pueden caer al fango, pueden salir a conocer, este, pueden salir a conocer las miserias del mundo, pero vamos que no aprenden nada de eso, ¿no? O sea, vuelven a, nada más vuelven a, encuentran un nuevo palacio donde refugiarse y se rehacen, este, parece la, la hidra de mil cabezas, paré para tomarme un matecito, yo me veo a mí con cierto delay, no sé ustedes si me, si me estarán viendo que tan en directo, acabo de decirles que me tomé un matecito, si no me vieron tomar un matecito, bueno, eso va a ser lo que marque la pauta de cuánto delay. Decía que este muchacho Nelson Ramos me pedía, si me preguntaba si podría hacer algún video sobre Pierre Klosovsky y su Baphomet, en, no puedo acercar mucho más que información porque no lo conozco a Pierre Klosovsky ni su Baphomet, pero bien, eh, lo que puedo llegar a sacar en limpio, dice Baphomet es una novela de un tal Pierre Klosovsky que parece ser según su nota de contratapa que el autor lo que hace es resignificar la figura del Baphomet, Baphomet es esa figura eh, demoníaca pero no satánica, ¿no? porque esa concepción del demonio no desde el punto de vista del cristianismo o del catolicismo sino más vale pagana esta este esta figura demoníaca está más ligada más asociada con el naturalismo antes que con la noción del mal, ¿no? tal cual cristianos por lo menos católicos tenemos tal vez se nos presente primero esa idea después con el correr de de la historia del pensamiento en algún lugar se encuentran las dos figuras, ¿no? la del diablo católico y la del Baphomet que vuelvo a decir es un demonio pero vinculado más al naturalismo y de origen pagano en la novela de Klosovsky este Baphomet encarna al príncipe de las modificaciones el que se modifica a sí mismo adoptando las más diversas figuras y llega a asumir la forma de Santa Teresa de Federico de Oggenstaufen que es este Federico es uno de los mayores enemigos de la orden del templo y también toma la forma Baphomet de Friedrich Nisch y modifica a la vez a los soplos impidiéndoles volver a encarnar el cuerpo que les había sido asignados por la divinidad no sé quiénes son los soplos el Baphomet es entonces el otro de Dios aquel que pone en cuestión el principio de identidad que rige al mundo y garantiza la permanencia de los seres bajo su poder ningún nombre propio se conserva y ninguna alta idea de uno mismo subsiste el Baphomet desarregla el logos divino oponiendo a la armonía teológica el desorden demoníaco bueno no sé si les interesa el tema si les produjo algún punto de interés esta lectura listo un libro más que pueden leer cuando tengan ganas y después me comentan qué tal está y me dicen si está bueno me lo recomiendan y por ahí hasta lo leo y todo aquí me dice Franco que se me ve muy bien completa Luli diciendo que se me escucha muy bien bueno me alegra mucho eh Vero García me dice mañana se conmemoran los cinco años del fallecimiento de un grande de verdad Abelardo Castillo bueno qué buena qué buena qué buen dato nos acerca Vero sí claro enorme Abelardo Castillo con Luli lo queremos mucho ¿no Luli? me dice que mencione algo de de Abelardo Castillo por todos esos genios no reconocidos en vida como deberían tal y cual tal cual acá hemos hecho un un video donde donde leí un cuento de de Abelardo Castillo eh tal cual decís Vero es uno de esos muy grandes autores argentinos que están están caídos en el olvido yo no sé hasta qué punto ¿viste? o sea más vale están silenciados ¿no? están más silenciados que olvidados en los ámbitos literarios nadie se olvida de Abelardo Castillo todo el mundo en algún lugarcito de su memoria de su conciencia lo tiene presente pero como que estamos en un momento donde hay autores a los que se le se prefiere silenciar eh no creo que por un cuento un escrito en particular creo que por una ideología ¿no? otro tanto pasa con Ricardo Monti por eso yo trato de recuperarlos Abelardo Castillo tengo una deuda pendiente porque he leído muy poco de Abelardo eh en mi table tengo ahí eh el libro de cuentos completos pero bueno en este video en este canal he dado poca cuenta de Abelardo Castillo es cierto eh Luli me recuerda el cuento Conejo que relato me dice si este acá en el canal leí la madre de Ernesto que es tremendo tremendo bueno Conejo también es un cuento tremendo de esos que te dejan eh psicológicamente alterado que creo que es un poco eh la característica eh tal vez un poco reduccionista de mi parte pero un rasgo uno de los rasgos principales de Abelardo Castillo es dejarte muy perturbado y generalmente muy hacia el final del relato te va llevando en una tensión permanente y con la última línea del cuento te deja medio así como temblando ¿no? este porque ilumina también esas zonas oscuras que son más comunes de lo que nos damos cuenta se me ocurre eh hablo por mí mismo acá estoy viendo también entró Andrés Wingeyer me dice me gustaría escuchar con tu voz la lectura de algunas aguafuertes de Arlt bueno tengo alguna mano hay una muy bonita que tuve que leer hace poco para la materia que estoy cursando actualmente en la UBA nos mandaron a leer una un aguafuerte de Arlt que me parece bastante actual muy interesante no es muy larga se las leo ahora eh agua está en el está al interior esta aguafuerte del libro aguafuertes porteñas el libro principal de aguafuertes fue esta aguafuertes españolas otras aguafuertes pero el original digamos el primero que se publica de Roberto Arlt y esta lleva por título el idioma de los argentinos coincide el título con un libro de Borges donde habla de el idioma de los argentinos no hace referencia al texto de Borges tal vez Arlt haya escrito el idioma de los argentinos su texto antes que Borges no lo tengo chequeado no lo sé pero les leo este que está muy rico me parece muy bueno dice el señor Moner Sanz en una entrevista concedida a un reporter del Mercurio de Chile nos alacranea de la siguiente forma en mi patria se nota una curiosa evolución allí hoy nadie defiende a la academia ni a su gramática el idioma en la argentina atraviesa por momentos críticos la moda del gauchesco pasó pero ahora se cierne otra amenaza está en formación el lunfardo léxico de origen espurio que se ha introducido en muchas capas sociales pero que solo ha encontrado cultivadores en los barrios excéntricos de la capital argentina felizmente se realiza una eficaz obra depuradora en la que se hayan empeñados altos valores intelectuales argentinos este Moner Sanz era un académico un gramático argentino y así fue a expresarse de nuestra de nuestro idioma nuestra forma de hablar pensemos que esto transcurre años 20 del siglo 20 entonces recupera eso que dijo Moner Sanz en Chile acerca de la manera de hablar de los argentinos y le responde y le responde ¿quiere usted dejarse de macanear? ¿cómo son ustedes los gramáticos? cuando yo he llegado al final de su reportaje es decir a esa frasecita felizmente se realiza una obra depuradora en la que se hayan empeñados altos valores intelectuales argentinos me he echado a reír de buenísima gana porque me acordé que a esos valores ni la familia los lee tan aburridores son ¿quiere que le diga otra cosa? tenemos un escritor aquí no recuerdo el nombre que escribe en purísimo castellano y para decir que un señor se comió un sándwich operación sencilla agradable y nutritiva tuvo que emplear todas estas palabras y llevó a su boca un emparedado de jamón no me haga reír ¿quiere? esos valores a los que usted se refiere insisto no los lee ni la familia son señores de cuello palomita voz gruesa que esgrimen la gramática como un bastón y su erudición como un escudo contra las bellezas que adornan la tierra señores que escriben libros de texto que los alumnos se apresuran a olvidar en cuanto dejaron las aulas en las que se les obliga a exprimirse los sesos estudiando la diferencia que hay entre un tiempo perfecto y otro pluscuam perfecto estos caballeros forman una colección pavorosa de engrupidos ¿me permite la palabreja? que cuando se dejan retratar para aparecer en un diario tienen el buen cuidado de colocarse al lado de una pila de libros para que se compruebe de visu que los libros que escribieron suman una altura mayor de la que miden sus cuerpos querido señor Moner Sanz la gramática se parece mucho al boxeo yo se lo explicaré cuando un señor sin condiciones estudia boxeo lo único que hace es repetir los golpes que le enseña el profesor cuando otro señor estudia boxeo y tiene condiciones y hace una pelea magnífica los críticos del pugilismo exclaman este hombre saca golpes de todos los ángulos es decir que como es inteligente se le escapa por una tangente a la escolástica gramatical del boxeo de más está decir que este que se escapa de la gramática del boxeo con sus golpes de todos los ángulos le rompe el alma al otro y de allí que ya haga camino esa frase nuestra de boxeo europeo o de salón es decir un boxeo que sirve perfectamente para las exhibiciones pero para pelear no sirve absolutamente nada al menos frente a nuestros muchachos antigramaticalmente boxeadores con los pueblos y el idioma señor Moner Sanz ocurre lo mismo los pueblos bestias se perpetúan en su idioma como que no teniendo ideas nuevas que expresar no necesitan palabras nuevas o giros extraños pero en cambio los pueblos que como el nuestro están en una continua evolución sacan palabras de todos los ángulos palabras que indignan a los profesores como lo indigna a un profesor de boxeo europeo el hecho inconcebible de que un muchacho que boxea mal le rompa el alma a un alumno suyo que técnicamente es un perfecto pugilista eso sí a mí me parece lógico que ustedes protesten tienen derecho a ello ya que nadie les lleva el apunte ya que ustedes tienen el tan poco discernimiento pedagógico de no darse cuenta de que en el país donde viven no pueden obligarnos a decir o a escribir llevó a su boca un emparedado de jamón en vez de decir se comió un sándwich yo me juzgaría la cabeza que usted en su vida cotidiana no dice llevó a su boca un emparedado de jamón sino que como todos diría se comió un sándwich de más está decir que todos sabemos que un sándwich se come con la boca a menos que el autor de la frase haya descubierto que también se come con las orejas un pueblo impone su arte su industria su comercio y su idioma con prepotencia nada más usted ve lo que pasa con Estados Unidos nos mandan sus artículos con leyendas en inglés y muchos términos ingleses nos son familiares en el Brasil muchos términos argentinos ingleses perdón en el Brasil muchos términos argentinos lunfardos son populares ¿por qué? por prepotencia por superioridad las Reyson Félix Lima Fray Mocho y otros han influido mucho más sobre nuestro idioma que todos los macaneos filológicos y gramaticales de un señor cejador y frauca venot y toda la pandilla polvorienta y malhumorada de ratones de biblioteca que lo único que hacen es revolver archivos y escribir memorias que ni ustedes mismos gramáticos insignes se molestan en leer porque tan aburridas son este fenómeno nos demuestra hasta la saciedad lo absurdo que es pretender enchalecar en una gramática canónica las ideas siempre cambiantes y nuevas de los pueblos cuando un malandrín que le va a dar una puñalada en el pecho a un consocio le dice que voy a dar un puntazo en la persiana es mucho más elocuente que si dijera voy a ubicar mi daga en su esternón cuando un maleante exclama al ver entrar a una pandilla de pesquisas los relogié de abanico es mucho más gráfico que si dijera al socaire examiné a los corchetes señor Moner Sanz si le hiciéramos caso a la gramática tendrían que haberla respetado nuestros tatarabuelos y en progresión retrogresiva llegaríamos a la conclusión que de haber respetado al idioma aquellos antepasados nosotros hombres de la radio y la ametralladora hablaríamos todavía el idioma de las cavernas su modesto servidor y firma QVSM un capo Roberto Art me encanta Roberto Art como lo extrañamos y como lo necesitamos que sería Roberto Art hoy día entre nosotros no es cierto que estaría opinando ha entrado más gente está por ahí mi cuñada Monique Courtois hermana de Giselle que saluda desde Villa Urquiza cuñada un caluroso saludo y feliz día del trabajador también para María Alejandro Gallo que no nos dice desde dónde nos conecta Franco me dice que el texto de Roberto Art es anterior a la publicación de Borges más vale que google bueno me parece muy bien que vayan completando información mi querido amigo mi queridísimo amigo Eduardo Graham está saludando sumándose a la celebración desde San Telmo sabemos que Eduardo Graham se encuentra en San Telmo querido un muy feliz día del trabajador gracias por estar aquí Andrés Winheyer perdón que te pronuncio mal el apellido me agradece la lectura del agua fuerte de Roberto Art bueno qué más qué más tenemos Nacho Bernatene estás ahí no te veo Nacho es un asiduo comentarista de este canal no lo estoy viendo en estos momentos Cristian Morales me dice que grande necesitamos más tipos así más Robertos hablando y pensando desde las tripas del pueblo bueno vamos con los Robertos el tocayo por lo menos este Roberto habrán otros Robertos y de hecho seguramente se me está pasando por alto algunos Robertos que no han servido para mucho Paula Minervini una querida amiga hablando acá desde mi mismo barrio Boedo seguramente se encuentra por acá pero por lo de pronto es oriunda del barrio de de Boedo barrio barrio orteño y literario si lo saís que me manda felicitaciones Paulita querida muchas gracias gracias por por estar aquí compartiendo con nosotros y feliz día de la trabajadora salud les les brindo con una tacita de agua espero que les guste mi tacita de youtuber el poema que pidió Luli me dice Gisela que poema había pedido Luli a ver hasta donde yo llegué a ver había pedido un un cuento de de Abelardo Castillo lo puedo buscar no me recuerdo que tan extenso es es muy buen cuento a ver me dice el poema que pidió Luli me dice Gisela y si no otro de Humberto Constantini no sé lo que quiera la amiga Luli Gisela me pide de Humberto Constantini y ellos que creo que es un poema no un cuento no es cierto a ver si acá tengo el volumen de poesía de Humberto Constantini ellos vamos que era acá está ellos página 62 bueno vamos con ellos de de Humberto Constantini el título del poema es ellos son también tan irónicos tan finamente sabios que uno es un otentote un perdonable bruto y noblemente vivo todavía ellos esperan ellos miran y esperan sencillamente esperan tienen un aire dulce de bohemia un no sé qué elegante una sonrisa tía una vez escribieron doce versos pero va quién se acuerda un gesto Robert Taylor para ciertos asuntos te toleran te toleran te toleran creer desgañitarte andar despellejando por el mundo te toleran hundirte hasta el no entiendo hasta el no puedo más o hasta las lágrimas te toleran nacerte una mañana y asombrarte y reírte como loco y seguirte y seguir y a dónde está esa vida y vengan cartas te toleran tu angina tus horarios tus deudas tu vino peligroso en ciertas noches tus camisas tus ganas te toleran morir cuarenta veces te toleran salir y enamorarte te toleran vivir loco de vida claro tienen paciencia tienen redes dicen como diciendo todavía te ofrecen su fraterno aburrimiento te muestran lindos nichos te convidan a veces se insinúan sonrientes como putas tiran viejas carnadas te dicen que los otros que fulano es así que vos en cambio luego esperan te sonríen y esperan sencillamente esperan yo no les tengo lástima quisiera verlos chisporrotear en el infierno dando vuelta al manubrio de sus nadas bebiéndose sus muertes venenosas como un aperitivo y se acabó este poema ahí está Javi Gutiérrez muy feliz día del trabajador Robert Javi Gutiérrez ahí el enamorado de Paula Minervini también está en Boedo un abrazo inmenso Javi gracias por estar aquí compartiendo Luciana dice que le hizo acordar el poema de Pablo Neruda La Palabra que es imperdible bueno yo con me pasa con Neruda que tengo mis prejuicios tal vez por aquello de por aquello tan famoso de Neruda de me gusta cuando estás callada porque estás como ausente algo así o sea celebro que no existís me parece tremendo Neruda a partir de ahí Neruda me cuesta me cuesta muchísimo yo siempre digo reconozco mucho que Neruda es un gran poeta o sea como poeta este tiene recursos tiene conoce lo que es la hechura de la poesía pero sus contenidos vamos o sea bueno nada eso no me gusta Neruda te la debo Luli posiblemente ese poema que vos decís la palabra sea muy bueno pero todo lo demás me lo borra con el codo me pasa me pasa con Vargas Llosa me pasa con cada vez más me ha venido pasando con Humberto Eco son grandes escritores indiscutibles pero no puedo dividir en ese caso en esos casos no puedo separar al autor de la obra diferente me resulta con Borges que se yo todos sabemos que era un viejo gorila antiperonista todo lo que se le quiera adjudicar pero Borges me no sé me permite poder separarlo a él de su obra también digo bueno el caso de Borges lo he dicho muchas veces me parece un caso muy particular muy peculiar que da para largas extendidas charlas vamos que no me parece que sea lo mismo Borges que el peruano que Vargas Llosa me parece que no son las mismas condiciones no es las mismas condiciones psicológicas inclusive no son las mismas condiciones políticas de seguro que monique me dice agradece nos desea feliz día para Gisela y para mí y saludos también me dice de tu cuñado de lejano oeste aquí presente jorgito un abrazo inmenso si estás viendo y escuchando un abrazo inmenso feliz día del trabajador compañero y muchas gracias por estar ahí junto con Monique compartiendo este momento te agradezco muchísimo bien qué más podemos agregar Nacho Bernatene no vino lo extraño a Nacho lo extraño porque Nacho es muy muy asiduo pero bueno algún 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 tema habrá habrá tenido que no le permitió hoy estar acá o está disfrutando el hermoso día del sol que hace o está estudiando porque él también estudia letras en la Universidad de Buenos Aires o algo me había propuesto Nacho este también un saludo para Joaquín Lavate que es otro asiduo comentador de este canal no sé si andas por ahí Joaquín y bueno si no te dejo aquí mi saludo Nacho me decía si podría hablar contar cosas sobre mí me proponía que contara cosas sobre mí y por qué me preguntaba por qué decidí compartir mis contenidos en YouTube bueno salió un poco de manera impensada tal vez si no hubiera habido cuarentena este canal no existiría un poco así llegada la cuarentena inicios del 2020 este de pronto bueno todos nos encontramos en una cierta situación contando con algunos recursos no contando con otros y y modificando nuestras vidas de una manera creo que para todos significativa y bueno uno se la va rebuscando y va empezando a pensar cómo resignifico mi día a día a partir de que cambiaron las condiciones ¿no es cierto? y en buena medida se le ocurrió a Gisela porque no no hacía yo un canal de contenidos literarios un poco debo decir este inspirado en un canal que que se dedica en algún desde algún lugar desde algún aspecto algo parecido a lo que yo hago ese canal empezó primero pero más que nada referido a la pintura el de Antonio García Villarán que si no lo conocen se los recomiendo eh Antonio bueno tiene muchos años de desde España tiene muchos años de de creación de contenidos en en YouTube él vuelvo a decir aplicado a a la pintura a la escultura a las artes plásticas en general y de alguna manera eh nosotros lo veníamos viendo con Gisela durante mucho tiempo un día empezada la cuarentena me dice che ¿por qué no haces algo parecido referido a la literatura? y bueno ahí empezó todo ¿no? este ahí empezó la historia de este canal eh a ver qué más están diciendo eh Luli dice el de Ard me hizo acordar a ese al al poema de Pablo Negruda la palabra búscalo te va a encantar me dice bueno vamos Luli con la palabra de Pablo Negruda a ver lo busco acá en lo busco acá en en Google Pablo Negruda la palabra a ver la palabra creo haberlo encontrado sí la palabra por Pablo Negruda ahí vamos nació la palabra en la sangre creció en el cuerpo oscuro palpitando y voló con los labios y la boca más lejos y más cerca aún aún venía de padres muertos y de errantes razas de territorios que se hicieron piedra que se cansaron de sus pobres tribus porque cuando el dolor salió al camino los pueblos anduvieron y llegaron y nueva tierra y agua reunieron para sembrar de nuevo su palabra y así la herencia es esta este es el aire que nos comunica con el hombre enterrado y con la aurora de nuevos seres que aún no amanecieron aún la atmósfera tiembla con la primera palabra elaborada con pánico y gemido salió de las tinieblas y hasta ahora no hay trueno que truene aún con su ferretería como aquella palabra la primera palabra era pronunciada tal vez sólo un susurro fue una gota y cae cae su catarata luego el sentido llena la palabra quedó preñada y se llenó de vidas todo fue nacimientos y sonidos la afirmación la claridad la fuerza la negación la destrucción la muerte el verbo asumió todos los poderes y se fundió existencia con esencia en la electricidad de su hermosura palabra humana sílaba cadera de larga luz y dura platería hereditaria copa que recibe las comunicaciones de la sangre he aquí que el silencio fue integrado por el total de la palabra humana y no hablar es morir entre los seres se hace lenguaje hasta la cabellera hasta la boca sin mover los labios los ojos de repente son palabras yo tomo la palabra y la recorro como si fuera solo forma humana me embelezan sus líneas y navego en cada resonancia del idioma pronuncio y soy y sin hablarme acerca al fin de las palabras al silencio bebo por la palabra levantando una palabra o copa cristalina en ella bebo el vino del idioma o el agua perdón retomo esa estrofa bebo por la palabra levantando una palabra o copa cristalina en ella bebo el vino del idioma o el agua interminable manantial maternal de las palabras y copa y agua y vino originan mi canto porque el verbo es origen y vierte vida es sangre es la sangre que expresa su sustancia y está dispuesto así su desarrollo dan cristal al cristal sangre a la sangre y dan vida a la vida las palabras bien bueno sí vuelvo a decir Neruda como escritor como poeta es irreprochable ahora bien a mí no me conmueve me parece un poco impersonal amén de mis propios prejuicios que asumo tenerlos respecto de Pablo Neruda pero bueno es lo que pasa Luli me pide de Borges el prólogo para el Lichín bueno no lo tengo a mano después cuando Gigi esté disponible si me puede acercar el volumen de Lichín leemos el poema que abre de Borges el libro de Lichín Majo Doria Lopardo ¿cómo estás? muchas gracias por sumarte compañera otra compañera de militancia que me está hablando desde la zona de bueno está ella acá en Cava si mal no recuerdo eso ¿qué es tu barrio Majo? es como un a uno seguro este sos de Montserrat de San Cristóbal de por ahí gracias gracias por acercarte Majo y feliz día de la trabajadora Gisela me dice vos no querés a nadie pelado no bueno tampoco es que no quiera a nadie tampoco es que no quiera a nadie a Neruda un poco no lo quiero ahí viene la Gigi vení asomate no ay no me dice no se va a asomar este que me viene a traer el libro del I Ching para poder leer el poema que abre de Borges que es precioso este poema el título es para una versión del I Ching escribe Borges en las muchas acepciones que hay de Montserrat es Majo Lopardo vamos con Montserrat todavía decía que la palabra la frase I Ching tiene algunas acepciones algunos lo leen como I Ching depende supongo también de la pronunciación Borges escribe un poema muy breve que se publica al inicio del libro del I Ching y dice el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer no hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo quien se aleja de su casa ya ha vuelto nuestra vida es la segunda perdón nuestra vida es la senda futura y recorrida el rigor ha tejido la madeja no te arredres la ergástula es oscura la firme trama es de incesante hierro pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz una hendidura el camino es fatal como la flecha pero en las grietas está Dios que acecha me pone la piel de gallina cada vez que leo este poema que lo leí bastante mal disculpen porque bueno son es lo que pasa en un vivo que entonces uno lee como viene eh vero garcía comparte mi prejuicio hacia neruda vamos vero todavía ya somos dos cristian morales dice la g tiene miedo escénico que salga en cámara jajaja si 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 hay un video que hicimos cristian te comento hace un tiempo está en este canal donde hicimos una especie bueno más que nada Gigi hizo una un análisis psicológico del cuento el almohadón de plumas de Horacio Quiroga eh está muy bueno ese video cuando gustes ahí lo tenés por ahí búscalo no más eh Luciana me dice que el poema que leí de Pablo Negruda no es ese me dice dice es uno que dice todo lo que usted quiera sí señor bueno ya tenemos mucho Negruda por una tarde a ver te lo busco a ver cómo es que dice el que yo leí que encontré con el título de la palabra es ese que leí y qué me decís que dice todo lo que usted quiera sí señor Pablo Negruda pongo eso todo lo que usted quiera ah pero entonces parece que se llama así ah mira tu acá está claro el que yo leí acabo de leer de Negruda se llama la palabra en singular este otro se llama las palabras en plural bueno tiene las dos versiones Negruda en singular y en plural bueno vamos a vamos con este mucho Negruda para hacer mi canal y este no es un poema de hecho sería una especie de poema en prosa está está escrito de corrido es breve vamos a leerlo dice todo lo que usted quiera sí señor pero son las palabras las que cantan las que suben y bajan me prosterno ante ellas las amo las adhiero las persigo las muerdo las derrito amo tanto las palabras las inesperadas las que glotonamente se esperan se escuchan hasta que de pronto caen vocablos amados brillan como piedras de colores saltan como platinados peces son espuma hilo metal rocío persigo algunas palabras son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo las limpio las pelo me preparo frente al plato las siento cristalinas vibrantes eburneas vegetales aceitosas como frutas como algas como ágatas como aceitunas y entonces las revuelvo las agito me las bebo me las zampo las trituro las emperejilo las liberto las dejo como estalactitas en mi poema como pedacitos de madera bruñida como carbón como restos de naufragio regalos de la ola todo está en la palabra una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció tienen sombra transparencia peso plumas pelos tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río de tanto transmigrar de patria de tanto ser raíces son antiquísimas y recientísimas viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada que buen idioma el mío que buena lengua heredamos de los conquistadores torbos bueno sigamos leyendo estos andaban azancadas por las tremendas cordilleras vamos 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 hagamos un poco de análisis de texto hagamos un poco de análisis viene viene así como piloteando la común campeón ¿no? hasta que llega el momento en que te hace la bajada de línea política dice qué buen idioma el mío qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos eh 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 conquistadores estos andaban azancadas por las tremendas cordilleras por las américas encrespadas buscando patatas butifarras frijolitos tabaco negro oro maíz huevos fritos con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo se venía hablando de la palabra ahora va a pasar a hablar de los conquistadores de los conquistadores españoles ¿no? que son los que nos legan el idioma sin lugar a duda estamos hablando en español en estos momentos pero bueno sigue todo se lo tragaban con religiones pirámides tribus idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas por donde pasaban quedaba arrasada la tierra ajá vamos poniéndonos de acuerdo pero a los bárbaros se les caían de las botas de las barbas de los yelmos de las cerraduras como piedrecitas las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes el idioma salimos perdiendo salimos ganando se llevaron el oro y nos dejaron el oro se lo llevaron todo y nos dejaron todo nos dejaron las palabras ah que te puedo decir Luli vos trajiste este poema por eso dirijo un poco mi reflexión te la dirijo a vos salimos ganando o salimos perdiendo porque el español el lenguaje la lengua española es oro digo en la perspectiva de Neruda ¿no? ¿y qué hubiera pasado entonces si no sé nos hubieran conquistado los portugueses y hoy estaríamos hablando portugués o no hubieran conquistado los británicos hoy hablaríamos inglés nos hubieran conquistado los franceses hoy estaríamos hablando francés y no sé me parece turbio ¿viste? o sea me parece que no no sé a qué qué es lo que valora más que qué este digo la historia es la que pasó yo no creo que haya que guardar rencores ¿no es cierto? a veces qué sé yo cuando uno ve que que un hermano sudamericano latinoamericano de habla hispana maltrata a un español porque el español no deja de ser el descendiente de aquellos conquistadores a mí me parece un poco apresurado y un poco excesivo ¿no? qué culpa tiene el español y las cosas fueron dadas de determinada manera lo cierto es que nos manejamos con la lengua española y lo cierto es que las lenguas originarias que las había y seguramente también eran muy ricas y también tenían valor de oro pero bueno están muertas no sé da para una larga reflexión que no sé si voy a a terminar de cerrar ahora mismo a ver Franco dice es como qué linda autopista nos dejaron los milicos y sí algo así sí es cierto son cómodas las autopistas que nos dejaron los milicos bueno Luli así estamos con Neruda Verónica García dice ya había un idioma antes que el suyo solo que lo aniquilaron sí claramente claramente Gisela me gustaría me gustaría que nos hubieran conquistado los guaraníes el idioma guaraní es lo más es cierto es muy rico es muy lindo el guaraní que se nos ha educado pensar ciertas lenguas ciertos idiomas como dialectos la palabra dialecto así como que menosprecia la calidad misma y la autonomía de una lengua que es realmente una lengua o sea uno podría de hecho se estudia creo que Cristian Morales nos puede hablar mucho de eso de que se estudia el guaraní en escuelas en 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 la academia y y que vos te podés servir de la lengua guaraní con sus particularidades con sus similitudes por ejemplo respecto del español entiendo que el guaraní tiene muchas similitudes muchas diferencias con el lenguaje español una lengua madre más ¿no? una verdadera lengua madre digo desde por lo menos nuestros puntos de vista nosotros hablamos una lengua española que es la lengua de nuestra madrastra diría así este poniéndole onda a la cuestión cristian dice cristian morales si 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 el habañé es lo más bueno nos empezó a hablar en guaraní y nos perdemos pero es un regalo que los jesuitas nos permitieron en este hermoso mestizaje que se dio ellos nos cuidaron el idioma bueno tal cual es idioma de que le puso hashtag pi paraguayo claro castellano y guaraní si claro claro claramente además con sus con sus diferencias respecto de zonas ¿no? tengo entendido no es el mismo guaraní el que se habla en Paraguay que el que se puede hablar en el Chaco o en el litoral argentino hay ahí como como apropiamientos zonales se me ocurre decir respecto de una lengua que es sin lugar a dudas en su origen ha sido una ¿no? Cristian me dice es re jodido ¿eh? no tiene parentesco alguno con el español ajá a mí me pasó les cuento una anécdota en alguna oportunidad de mi vida pude dar clases de lengua y literatura al interior de una escuela de un lo que se llama un bachillerato popular ¿no es cierto? un bachillerato acelerado para adultos al interior de un de un barrio popular digamos este y tenía una una estudiante era paraguaya sí de hecho era paraguaya que muy muy participativa en clase uno hablaba con ella y se daba cuenta de 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 que tenía una velocidad de aprendizaje bastante interesante pero su rendimiento con mi materia era bastante bastante bajo ¿no? qué sé yo ejercicios tales como una mínima interpretación de un cuento un mínimo ejercicio de de escritura creativa a ella le costaba mucho bueno nada yo lo tomaba como una característica particular de ella hasta que un día en una reunión de profesores no sé cómo se dio que yo empiezo a ver los trabajos que ella hacía en otras materias de botánica de historia y hacía muy buenos informes tenía una escritura muy muy fluida y como que entendía todos los temas y vamos escribía varias carillas cuando yo no conseguía más que sacar algunas frases y no era que no le gustara mi materia ahí advierto de que hay de que estaba teniendo un problema específico con la materia de lengua y literatura entonces me acerco a ella y bueno le digo esto mirá estuve viendo como tu desempeño en otras materias y veo que es que onda viste no te gusta la lengua y la literatura te cuesta que porque no vemos cuál es el meollo del asunto bueno claro ella lo que me dice es que el aspecto metafórico poético de la lengua española dice no lo entiendo para nada dice porque si yo tuviera que traducir una poesía metáforas figuras poéticas ella lo llevaba al guaraní no tenía sentido alguno no le encontraba la gracia siquiera no es cierto y no encontraba la manera de entender que era lo que en un poema en un cuento inclusive llegado el caso nosotros podíamos encontrarle me acuerdo un cuento que es lo más clásico quizás sí los disfrutaba pero un cuento como continuidad de los parques de Julio Cortázar vamos o algo de Borges no le encontraba la gracia ese era el asunto no terminaba por no entender entonces me acuerdo bueno más o menos algo resolvimos a mí se me ocurrió preguntarle le digo vos cuando yo sabía que ella estaba obviamente viviendo acá en Buenos Aires desde muchos años en la casa ella me contaba que en su entorno familiar se hablaba específicamente el guaraní que ella hablaba el español y lo hablaba de manera muy correcta el español de una manera muy fluida pero lo hablaba nada más que fuera de su casa entonces yo le digo vos cuando pensás en qué idioma pensás en español o en guaraní no en guaraní me dice porque de chiquita evidentemente por más que hubiera aprendido el español de una manera muy fluida o sea uno hablaba con ella y no se enteraba de que después de todo el español era su segunda lengua ¿no es cierto? lo hablaba de tal manera con tal manejo pero tal es así que también tal era la velocidad de traducción mental que ella tenía porque ella irremediablemente inexorablemente ella primero pensaba en guaraní y después había ahí como un pequeño delay ¿no es cierto? que uno ya vuelvo a decir era tan veloz que uno no lo notaba pero no dejaba de haber un pequeño delay en lo que era su proceso de traducción de lo que se le estaba diciendo a la respuesta que pudiera llegar a dar a eso nada me pareció más de eso me abrió así como un abanico de reflexiones y de pensamientos respecto a estos fenómenos que se producen en todo momento digo en muchísimos contextos sobre todo educativos ¿no? y que digo hasta que no te ocurre o sea en las materias pedagógicas didácticas estas cosas no pareciera ser que no ni siquiera están enterados de que ocurren con lo cual digo a vida cuenta la cantidad de gente que habla lenguas guaraníes originarias yo digo casi debería de ser obligatorio y forzoso que el docente hispanohablante por lo menos el de Argentina conozca aunque sea mínimos procedimientos de otras lenguas ¿no es cierto? en algún momento yo me compré un librito de gramática guaraní que nunca terminé de estudiarlo de profundizar en eso pero pero incluso pensando bueno en ver cómo cómo completar esa esa problemática y dinámica que se había establecido en fin cosas que suceden bueno esto venía a cuento de que Cristian Morales decía que el guaraní no tiene mayor parentesco con el español incluso desmentime Cristian Morales si estoy equivocado pero en algunos ejercicios que hacíamos con esta chica con con esta estudiante del bachillerato popular llegamos a entender que el guaraní guarda mayor parentesco gramatical sintáctico con el inglés con la lengua inglesa que con la lengua española no por se entiende que no por nada causal en todo caso azarosamente ¿no? Lully dice yo creo que para la leyenda que ellos se crearon les mete el dedo en la llaga diciendo que nos dejaron el oro reconociendo algo bueno en la conquista que en realidad es virtuoso mestizaje bueno está bien es una interpretación y ¿por qué no? es válida si hay algo bueno que tienen estos temas el análisis literario que no deja de ser esto que acabamos de hacer un pequeño ensayo de análisis literario digo lo que tiene de bueno que las impresiones que podamos tener son muy personales y son todas válidas ¿por qué no? porque la y digo son todas válidas porque el texto permiten ¿no es cierto? diferentes lecturas y nunca perder de vista que como humanos que somos no dejamos de tener ahí un remanente de prejuicio yo admito tener mi remanente de prejuicio y muchas veces una interpretación o una lectura no deja de estar un poco condicionada por los propios prejuicios pero bueno no dejan de ser tampoco complementarias las distintas lecturas que podemos hacer de un texto dice Cristian Morales ah mira mira no llegué a indagar tanto en el idioma si te puedo decir que si te puedo decir que en la pronunciación tiene mucha similitud con el chino aunque parezca gracioso no 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 me parece no me parece asombroso lo que decís si bien uno podría decir bueno pero y que que relación hay longitud en cuanto lo que tiene que ver con coordenada entre Paraguay y la China y bueno que se yo viste pero se dice por lo menos existe la leyenda bíblica de que alguna vez en el mundo el idioma la lengua era una sola y después y después de Babel se se configuraron las diferentes lenguas Gisela me dice acá me está diciendo alguien que todo escritor con rating sale en la foto con su gato y si si no sos escritor para ser escritor tenés que tener saco de corderoi este y un gato si sin lugar a dudas y el saco de corderoi con pitucones si no sos medio escritor no escritor completo me dice voy a ver si te consigo uno pero ya tenemos tres gatos o ah el saco con pitucones me vas a conseguir uno genial Cristian Morales dice y lo que se da en Paraguay es lo del guaraní puro y el yopará ese mix entre guaraní y español si claro claro las mixturas es muy interesante también el tema de las mixturas este que vamos que se da no en realidad no creo que exista una hoy por hoy una lengua que sea pura en la puridad del sí mismo no o sea las mixturas el español actual y dependiendo de la zona a la que estemos refiriendo va a tener una mixtura no es cierto pienso de por sí el español cuánto tiene de lenguaje árabe no es cierto cómo se ha mixturado formas y palabras árabes con la española y después claramente este bueno hay estudios hemos hecho sobre cuando hablamos por ejemplo específicamente de lo que puede ser una mixtura entre el guaraní y el español se piensa mucho de cuánto de cuánto el guaraní se ha contaminado del español pero hay estudios que demuestran que a la a la inversa también se da ahora no tengo ejemplos específicos pero también el español se ha contaminado del guaraní y de otras lenguas originarias ¿no? eso en lo que tiene que ver con la Argentina después si vamos por ejemplo a México las islas del del Caribe iba a ser otro tanto ¿no? Gisela me dice no te consigo un gato que salga en cámara en este vivo si tenemos gatos tenemos dos gatas y un gato que son bastante antisociables alguna vez he logrado asomarlos a la camarita pero te muerden te arañan te zapatean un malambo en la cabeza y salen corriendo no son muy envidio a esos youtubers que tienen a su gatito subido al hombro mientras hablan o que se o lo tienen en la falda o se muestran en un costadito nuestros gatos son bastante reacios al a volverse populares en fin no dijeron nada de mi tacita de youtuber bueno bueno a ver que podemos que tienen ganas de charlar a ver veo que se están están chateando más o menos siempre los mismos que está muy bien pero hay gente callada veo veo que hay una cantidad de gente que nada más escucha lee lo que escriben los demás no sean tímidos este tímidas pueden expresarse acá sin ningún tipo de de nada este no sé o proponen temas ustedes o me largo yo a leer por la mía les guste o no les guste o de lo que pasa que si los empiezo a aburrir ustedes no tienen manera de decirme pero García dice cuando menciones lo del sorteo del 0KM te hablan todos eso va a ser cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores entonces va a haber un sorteo no sé si un 0KM pero va a haber un sorteo de no sé de una foto autografiada por mí a ver qué les iba a decir tengo por aquí tengo por aquí un librito de un poeta argentino que a mí me gusta mucho no conozco más que este librito que se llama alguna memoria de Raúl Gustavo Aguirre hay hay autores hay escritores que me gustan mucho y nunca los he traído a cuento aquí en el canal o bien porque no conozco demasiado de sus obras o porque no conozco de sus historias personales y la verdad que también me ocurre dicho sea de paso este es un poeta y vamos que el análisis de poesía en sí mismo no es de mi especificidad más más como decir más productiva a mí me va mejor creo en el análisis de novelas de cuentos analizar poesía a ver hago mis intentos mis pininos pero es una especificidad en sí misma no es una especialización casi diría aquí a ver Monique dice que nos están escuchando atentamente me alegra mucho que lo estén disfrutando eso espero Andrés Wingeyer dice con respecto a la mutua influencia entre distintas lenguas se puede leer el libro el apasionante origen de las palabras de Daniel Balmaceda bueno gracias por el dato lo 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 tenemos presente lo tenemos lo anotamos nunca nunca están de más las referencias entonces les decía de este de este autor Raúl Gustavo Aguirre un poeta argentino otro de los tantos autores que que han sido silenciados yo creo ¿no? a ver qué más están diciendo ustedes me parece más interesante lo que hablan ustedes que lo que pueda decir yo desde acá Cristian Morales dice la tacita youtuber quiero una si sale en el sorteo me prendo bueno bueno puede puede salir sorteo de tacita youtuber sí 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 a ver yo le llamo tacita youtuber ¿no es cierto? en realidad es una tacita peronista Gisela le encargó a Luli que le fabrique a Cristian Morales una tacita Verónica García dice anotame a Laura de Betach para la próxima bueno Laura de Betach si me suena su nombre no he incursionado en su escritura le presto atención a Laura de Betach ¿sí? volvía con volviendo con Raúl Gustavo Aguirre otro de esos poetas a mí me parece que silenciados más que olvidados este librito alguna memoria es de 1983 una edición muy bonita muy no artesanal pero muy bonita de una editorial que creo que ya no existe más y se llamaba La Bruja Trampa empieza diciendo alguna memoria algo que las palabras puedan decir decirme decirte algo de un aire de lilas de un inmenso amor firme como el acaso la tragedia y la muerte capaz de entenderse con ellos y de cederles sin temor todo cuanto pidan bella que me anuncias una extraordinaria complicación tantos crímenes olvidados reaparecen por ti llega el tiempo de la proeza infatigable frente a tus ojos sin sueño que ningún diamante puede cerrar ella se expone a las angustias del siglo usinas de la realidad más explícita se quiere menos se la conoce el sueño de los asesinos y de los poetas es que llegue a tener un rostro bueno unas pastillitas de este librito alguna memoria bueno no sé si si por la velocidad en que en que ocurren los directos pudieron advertir que en esas pastillitas que estuve leyendo está refiriendo al tema de la memoria igual este evento luego va a quedar grabado cuando lo quieran repasar ahí lo van a tener mi amigo Umar Matatzin acaba de hacer aparición en este evento que alegría Umar que te hayas sumado dice paz y bendiciones para todos maestro muy buenas muy buenas Umar Umar es conductor de un canal de de aquí mismo de youtube que bueno por nuestros por nuestros canales este nos hemos ido conociendo y ya estamos charlando y ya estamos con ganas de hacer un video juntos conversando él conduce el canal Islam Canal TV un canal que le recomiendo a todos en tanto que estén interesados en temas de religión en temas mayormente de Islam es muy interesante el canal de de Umar en tanto que es muy pedagógico didáctico te enseña sobre las características propias del Islam a su vez que se abre a temas diversos de interés político social interrelacional en relación con con las diversas religiones mayormente claro el Islam y el catolicismo o el Islam y el cristianismo ¿no? bueno me encanta el canal de Umar con Gisela lo vemos muy seguido me parece interesante desde todos los puntos de vista se los recomiendo enormemente que que vean ese canal pronto vamos a hacer una charla en vivo no en vivo pero grabada pero vamos a hacer una conversación entre con Umar hablando de temas de religión que vamos que es un tema bueno mi canal está específicamente tiene que ver con el análisis literario la lectura de novelas cuentos poesía tratamiento de biográfico de autores pero bueno estamos con gente que hace mucho tiempo que que ve mi canal y saben que en mi en mi especificidad no dejo de de tratar temas que en principio diríamos que exceden el campo de la literatura como son la política como es la religión pero bueno es que uno no es un dibujito animado no es plano no es cierto uno tiene varias dimensiones entre las varias dimensiones bueno una vez que me dedico a la a la literatura al análisis de cuentos y poemas pero también tengo mi dimensión religiosa también tengo mi dimensión política bueno todas cosas que ustedes ya saben porque la mayoría de los que están aquí que puedo ver que están participando ya saben de mí y que creo que es justo y necesario lo esa toda esa ese poner en relieve la tridimensionalidad que de eso se trata no no somos seres que hoy nos abocamos a un tema mañana a otro como si fuéramos versiones de nosotros mismos no estamos atendiendo muchas cuestiones todas a la vez eh humar me dice usted puede hablar de cualquier cosa es una persona de sabiduría y espiritualidad bueno humar siempre tan generoso este siempre tan generoso con sus palabras eh humar es un hermano un hermano en la fe no es cierto eh yo puedo hablar de lo que sé y y trato de trato de hacer cualquier cosa que haga lo mejor que se pueda este en temas religiosos vamos que el que sabe es humar realmente es un estudioso y divulgador de de las las cuestiones que hacen propiamente al islam y y por añadidura casi digo no creo equivocarme tocante a a cualquier aspecto de lo religioso que claro si 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 la naturaleza religiosa es es lo que tiene que ser más tarde que temprano se encuentran no es cierto los los aparentes diversos sentidos que puedan haber lo mismo pasa en todas las dimensiones de la de la vida humana me parece porque si lo llevamos al campo de lo filosófico de lo político incluso de lo literario y más tarde más temprano vamos a encontrar puntos de diálogo no es cierto si somos a ver por ejemplo si en lo que hace a la literatura una persona es más apasionada de la literatura moderna otra de la clásica uno de la poesía otro del cuento otro de la novela o del teatro de la dramaturgia y después lo llevamos al campo de las artes la literatura la pintura el arte la música la danza no son compartimentos estancos digo en algún lugar se produce lo multidisciplinario y y también lo el lenguaje compartido y la por lo tanto el el diálogo y la conversación ¿no? y el compartir que creo que es en esencia de lo que se trata todo sale de la misma fuente como me dice Umar exactamente bueno bueno en fin bueno volviendo un poco el resto no se quede callado podemos seguir hablando pueden hablar de lo que quieran chicos ya saben que podemos hablar de literatura de religión de poesía de lo que más gana les de conversar nos queda poquitín menos de media hora yo no lo haría mucho más extenso en todo caso ya vamos casi por las dos horas de directo en cuanto lleguemos a las dos horas vamos a ir cerrando tanto para que no explote me imagino que esto va acumulando minutos y llega un momento que youtube colapsa porque ya no da más entonces bueno en dos horas vamos a ir cerrando y y si lo disfrutaron si les gustó bueno ahora después esto cuando lo cerremos entiendo que se va a a armar un video que va a quedar publicado ahí pueden seguir comentando por ahí más tarde mañana pasado qué sé yo cuando les dé así un aire y y se sienten a pensar si este evento les gustó o no les gustó les gustaría que lo repitiéramos existe la posibilidad a mí me gustaría y estoy estudiando el caso de que para la próxima que hagamos un un evento así en directo que pueda sumir sumar algún tipo de tecnología tipo gadget de whatsapp donde quizás entonces lo que pudiera ocurrir es que ustedes pudieran dejar mensajes de audio en directo en el mismo momento y que yo los pudiera ir desde acá reproduciendo entonces vamos escuchando lo que dice cada uno y lo vamos conversando eso sería ideal ¿no? a mí me parece todavía bueno tenemos una tecnología que nos permite estos encuentros y compartir y mínimamente por el chat ir conversando este intercambiando impresiones pero todavía todo esto me parece que puede crecer tanto ¿no? al punto de que en algún momento podamos juntarnos en un evento de YouTube y que sea más estilo videoconferencia más flexible y con mayor posibilidad de de fluidez en la en lo que se dice en lo que se comunica o tal vez no no sé también del otro lado de la pantalla como lo viven ustedes este a mí yo acá me siento un poco como como metido dentro de un tupper ¿no? voy viendo lo que van dejando cada uno este y me veo a mí en una ventanita diciendo lo que digo y no mucho más que eso a ver Cristian Morales me dice acá va una consulta pedido poemas o poesías así tipo quede para comenzar soy bastante beginner sobre esto principiante si me tiran por donde arrancar se agradece esa es a ver poemas o poesías como para claro entiendo Cristian que lo que me estás preguntando es sobre por donde empezar a leer poesía yo puedo responderte en la medida de que creo en realidad la pregunta es un poco amplia o porque no sé si la pregunta es un poco amplia o la respuesta tendría que ser porque ¿a qué le llamamos poesía? tendríamos que empezar por ahí y para alguien que no tenga mucha experiencia en la lectura de poesía y depende de cada uno porque si yo te puedo decir bueno empezá por Homero y por ahí viste o sea no era eso te quemó la cabeza y decís ah la poesía es aburrida es un embole y no quiero leer más nada a ver conociéndote Cristian y yo te recomendaría Humberto Constantini por ejemplo del cual hoy leímos un un poema yo tengo este tomo de poesía y teatro completa y te te recomiendo los los poetas sociales lea Girondo leé González Tuñón el mismo Borges tiene para mí a mí me gusta mucho la poesía de de Borges pero tampoco te tampoco te ancles en un en un autor si algo de gracioso tiene la poesía es que vos podés saltar de de un autor a otro ir buscando los poetas que a vos más te gusten y después si ves por lo que tiene que ver con corrientes movimientos artísticos poéticos vas a ver cómo los autores se asocian entre sí entonces vas a ver que un poeta te lleva a leer a otro vos lees a Humberto Constantini y es muy seguro que termines por leer a hay como se llamaba un poeta que estaba así en su misma dimensión ahora se me fue se me fue el nombre se me fue el nombre en fin después te lo digo en privado pero digo esto te va a llevar un autor te lleva a leer a otros algo parecido pasa con la narrativa y si empezás por leer no sé a Borges y lo más seguro que después termines leyendo a Bío Casales a Sábato eso eso que que constituyó a una a una generación Haroldo Conti me dice Gisela sí Haroldo Conti era era más cuentista me parece no sé si habrá tenido Haroldo Conti algo de poética no el otro autor G Roberto algo que tenemos también su obra poética en la misma colección de R y R que tenemos de Humberto Constantini no el que no me acuerdo no es Haroldo Conti el que no me acuerdo es este Roberto algo Roberto Martínez me sale pero no es Roberto Martínez está ahí en la biblioteca al lado de tuyo Gigi bueno bueno mis queridos voy a ir cerrando la transmisión porque ya estamos alcanzando las dos horas les agradezco a todos infinitamente la participación les agradezco porque han sido ustedes entre tantos otros los que están llevando a que este canal crezca a que ya hayamos llegado a los 1080 suscriptores que no es una cuestión exitista del número no es que yo cuando 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 nos reunimos los primeros 60 yo ya estuve feliz lo que celebro y lo que lo que a mí más me gratifica en todo caso si tiene que ver con el número es esa expansión y ese crecimiento de una de lo que tiene que ver con una comunión de voluntades ahí tengo una visita a ver a ver quién viene la nena bueno está saliendo una de mis niñas que viene a saludar mucha mucha ganita no tiene pero bueno aquí está la cataplina esta es una de las tres bueno lo que les decía si festejo el número Roberto Santoro exactamente Verónica García exactamente Roberto Santoro yo le decía a a Cristian que si empieza por leer a 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 que después termine leyendo o lo próximo a leer sea Santoro esto lo ponía como ejemplo de que un autor te lleva a otro no bueno ya vamos cerrando les decía también este y lo que les decía este esta cuestión de que lo que celebro tiene si algo tiene que ver con la cantidad y los números es la comunión de voluntades infinitamente agradecido por eso de que se sumen de que lo compartan de que lo mantengan de que participen me hacen muy feliz queridas queridos como les digo siempre ya me voy despidiendo de ustedes deseándoles que estén pasando hermosos días teniendo gratificantes momentos y muy hermosas lecturas nos vemos pronto chau chau chau